¡Suscríbete! Escribo en el buceto de vuelta pa' caleta Ya ni siquiera eso porque ya no me renta Te quiero a mi verita, notar tu aliento cerca Haciendo billetitos pa' alejarnos de esta mierda Presumen de tirito yo de salir de ella Presumen de ropita que les ha pagado la vieja Tire siempre pa'lanta aunque la cosa fuera recia Tú me has traído calma y mi coco solo aprecia Hablando lenguas muertas Me gusta que estés loca porque no me van las cuerdas La pena y el amor siempre fueron compañeras Mirando aquella foto guardada en la cartera Consejos de la abuela dejándome las muelas Si te quiero llorar se me rompe la alma entera Movimos cielo y tierra pa' llenar la nevera Pésame la cara morena No quiero dinero, dame amor Ahora estoy en on, da llevar dolor Dime lo que quieras pero yo voy a por todo Promesa, manchas en la cara de tu gloss No quiero dinero, dame amor Ahora estoy en on, da llevar dolor Dime lo que quieras pero yo voy a por todo Promesa, manchas en la cara de tu gloss Manchas en la cara de tu gloss Es que estoy llorando si me ves con gafas Esperando el bus para volver a casa Quiero ver tu cara, besando mi cara Aunque esté rayada y no me digas nada Pesadillas todas las madrugadas Puta barla, puta vida, ¿quién la odia? Lo poco que te basta si se gasta todo se aprecia Se negocia las vainas caras Pájaro es salir de aquí, todo es lo que buscan Ya lo masca en el barrio, en el cora La mente aún más duele, más se adejas y te dejan Te meten entre reja, los mismos que venden a la vieja por dos chavos son los que manejan Si el avidamento no es excusa, no hables mucho por más sepas todo lo que pasa Aquí la infancia se perdió por pasta Contra mala gasta, más añora su aroma y fragancia Zapas rotas, al igual que el cora Abre con él cara a cara y uno de los dos se pira Y esto ya no para Es como el primer porro que te encierra en esas filas Dame un peta, men, que calme el odio Lo primero soy yo y si eso ya es el barrio En esta vida casi todo es agrio Busca el jugo sarto pa' que sepa bien lo malo A veces sabe a culo, otras algo bueno Pero la vida es un regalo en el momento inoportuno Sé que hago oído sordo Porque a palabras necias lo mejor es el silencio No quiero dinero, dame amor Hoy estoy en off y siento dolor Dime lo que quieras porque yo voy a por todo Y ni tú por mí y ni yo por vos No quiero dinero, dame amor Hoy estoy en off y siento dolor Dime lo que quieras porque yo voy a por todo Y ni tú por mí y ni yo por vos No quiero dinero, dame amor